Me declaro López Obradorista, leal a la Cuarta Transformación, apegado a la Constitución General de la República, a la particular del Estado y a las leyes que de ambas emanen, con una enorme responsabilidad en favor de los poblanos. Me siento capaz de dirigir los destinos con equidad para todos los poblanos.